Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de inspiración. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar este álbum de bebé a modo de inspiración, por si os sirve, para crear los vuestros. Lo he hecho con la colección de Daika y por fin llegaste tú, que es esta que tengo por aquí. Esta es la colección y por fin llegaste tú de Daika. Es una colección que tiene 24 papeles a doble cara. A mí ya me quedan por aquí los recortes de algunos de los papeles que no he utilizado para el álbum. Y como veis, pues es una colección con tonos en pastel. Por aquí os enseño la portada, en la que yo como decoración he puesto unas banderolas con el nombre de la niña para la que es el álbum. Que los he recortado de una de las páginas de los papeles. Y luego por detrás, pues utilizando otro de los papeles, se lo he cosido todo alrededor y después lo pegué en la... No sé si ve... Ahí se ve bien. Veis todo el cosido con un despunte. Y en el lomo pues hice lo mismo. Un trozo de los papeles decorados con un despunte todo alrededor. Y luego uno de los... Otro recortable de los que vienen en los papeles. Y os lo enseño por dentro. Aquí en la primera página, pues le hice un bolsillo doble en el que le he puesto todas las etiquetas que vienen también en la colección. Pues para poner el día que nació, la hora, lo que midió. Y el peso, ¿vale? La primera hoja, le dejé este papel de la cigüeña. Está encuadernado, tiene una estructura en espina. Como veis ahí, la estructura la tiene espina. Y las páginas interiores están hechas con bolsillos abiertos por arriba. Los he dejado todos abiertos por arriba y los laterales están cerrados. Y dentro de los bolsillos, pues he hecho más tarjetas. A las que les he puesto también otros de los recortables, también que se incluyen en los papeles. Y todo alrededor, un despunte cosido haciendo juego con la portada. Y las he ido metiendo en los bolsillos. No he metido en todos los bolsillos, ¿vale? He metido en un bolsillo sí y un bolsillo no. La siguiente página la hice seguida, continuando el dibujo del papel. Lo puse uno a cada uno. La siguiente la he dejado lisa. Aquí he hecho, por su igual, he hecho continuar la ilustración del papel. Una en cada parte de la página. Y aquí lo que hice es, con otras de las tarjetas, estos son tarjetas que también vienen en los papeles. Las he recortado y las he puesto a modo de pestaña para poder incluir más fotos en esta parte. ¿Vale? Me encanta la hora del baño. Y en esta pues he hecho lo mismo. La he pegado, la he hecho con una pestaña y la he hecho con solapa. ¿Vale? También van a poder incluir más fotos y que tengan más capacidad. Esta simplemente es una página sencilla. Y en la última, pues en este lado, igual, otra solapa. Y aquí le he puesto otro bolsillo. Y así quedarían por fuera. Se ven los tiradores que le he dejado a las tarjetas para que sea más fácil meterlas y sacarlas de los bolsillos. Las páginas las he dejado de momento sin decoración. Pues para que la persona que los reciba cuando ponga las fotos lo pueda decorar. Y para eso he recortado todos los motivos que venían en los papeles, ¿vale? Y se los he incluido en dos bolsas para que a la hora de ir poniendo las fotos, pues los puedan ir decorando a su gusto. Porque yo prefiero dejarlo así porque como no sé dónde va a ir la foto, pues no sé en qué parte de la página va a quedar mejor la decoración. Entonces prefiero incluir los recortables en bolsitas y que luego ellos mismos los vayan decorando. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva de inspiración. Y si es así, no olvidéis dejármelo en los comentarios y no olvidéis suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que seguiré compartiendo con vosotros. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.